bienvenidos esto es su equipo rosario hoy nos vinimos a un lugar muy especial estamos en las ex planas de lo que es el museo castanino y vinimos a un lugar muy especial que tiene que ver mucho con el arte que es el café de especialidad vincent en honor a vincent bango un lugar muy lindo muy íntimo que bueno ahora te vamos a llegar a recorrerlo cuenta más alta que montes andinos y tengo más fe que todo el vaticano estamos con guío que es el creador de vincent cómo estás muy bien bueno disfrutando este pequeño rinconcito de arte que tenemos acá acá en rosario contanos un poco cómo nace vincent primero por mi pasión por el café y por el artista obviamente vengo de familia de artistas o sea que desde chiquito siempre estuve inmerso en el cuadro en el óleo y todo eso y bueno a vincent lo conozco de chiquito me impactó mucho su obra su historia de vida y bueno entonces quise mezclar mi pasión por el café y todo ese mundo de vincent bango y surgió una experiencia de la ley de abrir una experiencia completa en donde no solamente te venís tomas una taza de café y te vas sino que es algo como más inmersivo donde uno pasa un buen rato un buen momento con uno mismo con amigos con quien quiera pero como que se pierde un rato de todo me gusta me gusta porque aparte de tuvimos hace poco la experiencia inmersiva acá en rosario de bango y esto es como un poco poder llevarlo más allá tenerlo acá en la ciudad tenerlo constantemente y entrar realmente un poco acá al mundo contenos un poquito sobre el café que nos podemos encontrar con los tipos de blend o nosotros trabajamos café de especialidad el primer nivel trabajamos en el tostador indio coffee roaster que son chicos de buenos aires que todo está en el café hoy día tenemos en la tolva blend brasil son dos variedades fusionadas que se produce un blend y bueno eso es lo que tenemos para expreso y para lo que es filtrado que también ofrecemos filtrado café filtrado eso lo vamos rotando trabajamos a veces con colombia ahora estamos teniendo uno de la paz bolivia también muy rico así bueno nos gusta ir variando los cafés como para también ir acercándole nueva propuesta de la gente que viene a tomarse un café me gusta y aparte más allá de también lo original que tiene este lugar la carta es completamente vegana completamente gluten free tenemos la carta es completamente vegetariana y tenemos opciones tanto veganas como sintag así que si va por ese lado me gusta porque un poco todo lo que siempre por ahí queremos encontrar en rosario al que tenga alguna pequeña opción por lo menos acá podemos encontrarnos toda la carta es toda la carta es vegetariana y obviamente ofrecemos también lo que es leche vegetal para las personas que no quieran leche común y obviamente también somos pet friendly si lo acabamos de ver pero tenemos un compañero allá que nos está mirando contanos un poco sobre la pastelería que vemos que tenemos ahí expuesta un par de cosas bien bueno trabajamos con lo que son todos emprendedores locales primero que nada bueno para fomentar también lo que es la creación de productos acá a nivel local y también para esa cercanía y la calidad de la materia prima que usamos muchas de las cosas o las hacemos nosotros o las hacen amigos nuestros que son emprendedores budines tortas después cositas saladas como chipas escones cookies y bueno también hay opciones bowl de frutas con yogur griego bowl salado abocado todo todo con la mejor calidad la mejor materia prima que amplia y amplia y amplia carta me gusta bueno entonces no se pueden perder vincent estamos acá a montevideo 2303 esquina alvear atrás de el museo de arte muchas gracias guido gracias a vos muchas gracias